Avanzar en comunicación nos ayuda a tener un Estado presente, promotor, ágil sobre todo y tener este avance que hicimos ya en el Chaltem, ahora en Río Turbio, para nosotros es fantástico. Yo recién le preguntaba a nuestro Secretario de Modernización el tiempo de la obra, ¿no? Porque cuanto más rápido sea mejor, pero ¿saben por qué estoy contenta? Que ARSAT vuelva a tener un papel protagónico en la historia de nuestro país. Eso me pone muy feliz porque abrir caminos con el Estado Nacional, con ARSAT, junto con la provincia, me parece realmente volver a colocar una bisagra donde las comunicaciones más importantes están en manos del Estado.